Invitación al Gran Cortamonte de los Alferados dos mil veinticuatro, señor Damián Pacompía Díaz, señora Olga Cruz Calcín e hija Kelly, tenemos el agredo de invitar a ustedes, familiares, vecinos y amigos a participar de la Gran Fiesta de Cortamonte dos mil veinticuatro, que se realizará el día lunes doce de febrero del presente año en la comunidad de Yachawi, Poata. Esperamos su presencia que dará mayor realce a dicha fiesta con misturas y serpentinas. Programa general, día sábado diez de febrero del dos mil veinticuatro, ocho de la mañana, sacrificio de animales en la casa del alferado, doce del mediodía, almuerzo ofrecido por los alferados, una de la tarde, traslado del árbol al lugar de costumbre, día lunes doce de febrero del dos mil veinticuatro, cinco de la mañana, veintiún camaretazos, siete de la mañana, plantación y decoración del árbol, ocho de la mañana, desayuno ofrecido por los alferados, diez de la mañana, recepción de los invitados, en el domicilio de los alferados, doce del mediodía, almuerzo ofrecido por los alferados, una de la tarde, inicio del gran cortamonte, cuatro de la tarde, entrega de cargo a los nuevos alferados dos mil veinticinco, cinco de la tarde, gran baile con todos los invitados, amenizan. Tormentas de amor. Hola mis amigos del Coata, les saluda el director de la agrupación Tormenta de amor, para confirmarles nuestra presentación en el cortamonte del señor Damián Pacompía diez, y la señora Olga Cruz Calcín e hija Kelly, este doce de febrero, en la comunidad Yachawi, en donde estaremos gozando y bailando con nuestras novedades y primicias, no falten, los esperamos. Yaguar fiesta de canas. 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 Unidad de Yachawi doce de febrero del dos mil veinticuatro. Este evento será registrado y transmitido con las cámaras profesionales De Producciones López Internacional Filmación Profesional Juliaca Perú